Luego del ajuste de Standard & Poor's para México, el presidente Andrés Manuel López Obrador puntualizó que respeta el trabajo y la opinión de las calificadoras y las invitó a incluir entre sus variables el tema de la corrupción. Nosotros estamos abiertos al escrutinio internacional, en lo político, en lo económico. México es un país libre y no tenemos nada que esconder. Y estamos a favor de la transparencia, de que la vida pública sea cada vez más pública. Esto de las calificadoras es su trabajo, lo respetamos, no vamos nosotros a limitar su función. Estamos seguros de que va bien el gobierno, que va bien la economía, que vamos a crecer y que vamos a darles un ejemplo de cómo, combatiendo la corrupción, que muchos han soslayado o tolerado o no incluido en sus variables, cómo acabando con la corrupción se puede tener una economía fuerte, sin déficit, sin deuda, sin inflación, sin devaluaciones, a las pruebas me remito. Creo que sería recomendable, respetuosamente, fraternamente, de que en sus evaluaciones incluyan el nivel de corrupción de los gobiernos del mundo, porque esa es una variable que lo distorsiona todo. Ya lo he dicho, puede ser el mejor modelo económico, bien definido y si impera la corrupción en un país, al final de cuentas, la economía no crece y se cae en crisis financieras. En conferencia de prensa este 7 de febrero, respecto a la reforma que creó la Guardia Nacional, el mandatario reiteró que ya se podría publicar porque ha sido aprobada por la mayoría de las legislaturas. Ya se podría publicar la reforma porque ya se cumple con el requisito, ya fue aprobada por las dos cámaras federales, por el Congreso de la Unión y por la mitad más una de las las legislaturas locales. Como es una reforma constitucional, esa es la exigencia. Pero hemos decidido esperar a que se apruebe en la mayoría de las legislaturas locales, porque se requiere legalidad y legitimidad suficiente. Seguimos atendiendo todo el asunto relacionado con la seguridad pública y ya se están elaborando también las leyes complementares, la ley de uso de fuerza y la ley orgánica, la que tiene que ver con el funcionamiento de la Guardia Nacional. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.